Música Aléjate de mí, no quiero que te pierdas Yo soy el tuyo, mi, y tú eres primavera Tú llevas en tu ser, de esa llave vera En cambio yo me pierdo con cualquiera Aléjate de mí, que nada te convenga Es un mundo de ilusión, es todo lo que tengo Mi piel es mi amor, lo traigo de amor Rompiendo corazones me entretengo Yo todo lo que tengo, lo doy por la trama Y nunca me entretengo, a ver si me ha Tengo mi corazón, tan solo una semana Y luego se me trae, tengo que ser Y sin entrar a la gana Me quito las camisas, un olor buena mía Hoy vivo millonario, mañana me estoy Mi dicha y mi dolor, a nadie se las digo Por eso nadie sabe cuando estoy gozando Cuando estoy herido Hacienda Salerno Muy bien, amigo, amigo de la paz De noche me quivo, navega sin amarra El ángel de lo que yo, mi atrapa entre tu lugar Si hay velo, si hay mujeres, si hay gitan Yo todo lo que tengo, lo doy por la lama Y nunca me entretengo, a ver si me ha Pero mi corazón, tan solo una semana Y luego se me trae, tengo que ser Y luego se me trae, tengo que ser Por eso nadie sabe cuando estoy gozando Cuando estoy herido Bueno, ya me le senté por seis minutos Oye, ya no te puedes un alicotero